Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy me encuentro en el estudio con el diputado Rolando Alcántar, quien es integrante del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Carmen, muchas gracias. Muy buen día. Un gusto saludarte a ti primero y a todos los que nos siguen por esta transmisión. Qué bueno, diputado. Estamos ya a muy poquito tiempo, un día, unas horas, de que se realice el informe de actividades de este segundo año del periodo legislativo. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué resultados piensan dar aquí como grupo parlamentario y también en lo individual? Así es, bueno, como ustedes saben, como diputados, nuestro encargo dura tres años. Así es. Y literalmente el pasado 24 de septiembre agotamos los dos primeros años calendario legislativo, ¿no? Porque el año calendario normal no empata. Pues en ese sentido, el día 25 de septiembre iniciamos nuestro tercer año y último año legislativo. Ahora sí que es nuestra última oportunidad para dar resultados. Y bueno, como grupo parlamentario del PAN, que somos 21 diputados, todos, en este caso, todos los ganamos por mayoría, es decir, por votos, no hay uno solo plurinominal, nos toca rendir nuestro informe de resultados y lo hacemos el día de mañana, martes. Por eso nos interesa compartir con todos y todas ustedes la información relativa a ello. Y en este año presentamos 47 iniciativas, 47 iniciativas, prácticamente la mayoría ya están aprobadas, unas cuantas las traemos en el último proceso, pero hemos podido trabajar muy bien en esa parte y nos sentimos contentos en este tema. En términos generales, nos hemos enfocado muchísimo a temas de seguridad, que creo que es un tema importante, vital y muy demandado, justamente muy demandado. Nos hemos enfocado mucho a temas de movilidad, que es otro tema que a lo mejor no se escucha tanto, pero que es algo en que todo el mundo le batallamos todos los días con el tema de movilidad en todos, todos los sentidos. Y ya en la práctica vemos que resulta de mucho interés por parte de la sociedad. Nos hemos enfocado mucho en tema de apoyo a mujeres en todos los sentidos, tanto para la erradicación de violencia, para poder generar mejores derechos, etcétera, etcétera. Nos hemos enfocado mucho en un tema que creemos que es vital, el tema del interés superior de la niñez, es decir, ver por nuestras niñas, niños y adolescentes. Y en términos generales, en eso se ha englobado el tema de lo que hemos hecho como trabajo legislativo en este segundo año por parte de los diputados del Grupo Parlamentario del PAN. Y a mí en lo particular, pues me gustaría platicarles un poquito más sobre el tema de movilidad. Claro que sí, diputado. Antes de que me platique del tema de movilidad, me gustaría también que pudiera presentarse con la gente de su distrito, por si hay alguien que todavía no lo reconoce o lo ubica. Usted es diputado aquí por un distrito de León. Cuéntenos un poquito cuál es su distrito y qué acciones ha estado haciendo también en la zona. Bueno, muchas gracias, Carmen. Servidor Rolando Alcántar, diputado local por el séptimo distrito. De hecho, aquí donde están sus instalaciones es parte del séptimo distrito. Es mi segundo periodo de elección consecutiva, cosa que me obliga a dar mucho mejores resultados en todos los sentidos. Y bueno, pues aprovecho primero para saludarlos, presentarlos y también siempre ponernos a la orden a través de cualquier esquema de redes sociales, ya sea WhatsApp, Facebook, lo que sea, poder estar en comunicación para cualquier tema que tenga que ver con el servicio público y podamos ayudarlos o asesorarlos, o temas también de inquietudes que crean que debemos de modificar o atender en la legislación para nosotros transformarlo en una iniciativa con todo gusto. Muy bien, diputado. Ahora sí, vayamos al tema de movilidad, porque yo creo que es un tema súper importante, la movilidad dentro de los municipios y también la conurbana, la que conecta a los municipios. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para reformar la ley de movilidad y garantizar que exista mayor conectividad en Guanajuato? Claro, mira, este segundo año legislativo se presentaron por parte del Grupo Parlamentario del PAN cuatro iniciativas que tienen que ver con el tema de movilidad, pero una en particular es muy robusta, es muy robusta y va a traer muy buenas consecuencias ahorita que agotemos el proceso legislativo. Ustedes recordarán, mucha gente lo ubica, que anteriormente no hablábamos ni siquiera de movilidad, hablábamos del transporte público y literalmente hablábamos de los camiones urbanos, urbanos, foráneos, taxis y unos cuantos elementos. Recientemente se empezó a acuñar el término de movilidad, por lo menos en el caso de México y Guanajuato, y en el caso de Guanajuato en el 2017 se expidió la ley de movilidad para el estado de Guanajuato y sus municipios, ya trabajando de manera mucho más integral. De hecho, dicho no solamente por mí, sino por muchas personas a nivel nacional, a Guanajuato lo reconocen como uno de los estados que tiene una de las mejores leyes de movilidad, pero también a la par, en el 2017, no perdón, en el 2019, se hizo una reforma constitucional donde se modificaba el artículo 72 de la Constitución para poder darle facultades al Congreso de la Unión para que pueda legislar sobre temas de movilidad, ya no solamente a las entidades federativas, ¿no? Y también se establece como derecho humano el derecho a la movilidad en nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos de Guanajuato, ¿no? Eso hace que se genere, recientemente, una ley general de movilidad y seguridad vial. Aquí habría que ponerle atención a esta parte del nombre que dice general. Cuando el Congreso de la Unión escribe una ley general, nos obliga a que todos la tengamos que seguir, por lo menos en sus mínimos, es decir, lo que dice ahí, mínimo tenemos que cumplir eso. Podemos hacer más cosas y podemos generar muchísimo más herramientas, pues, para la sociedad y para las autoridades, pero mínimos tenemos que ajustar a ello. Entonces, tenemos la obligación de hacer esta armonización y presentamos una iniciativa de ley para armonizar nuestra ley de movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios con la ley general de movilidad y seguridad vial, ¿no? Que para nosotros ha representado una buena oportunidad. Si bien es cierto, el tema de movilidad lo tenemos muy trabajado y a lo mejor le estaríamos metiendo poca mano, hay un elemento que de verdad lo considero muy trascendente y es una extraordinaria oportunidad, que es el tema de seguridad vial. En nuestra ley de movilidad, el tema de seguridad vial, pues, estaba muy corto en cuanto a sus capítulos y su articulado y esta armonización nos da la oportunidad para trabajar muchísimo en ese esquema, ¿no? De hecho, en esta iniciativa, pues, planteamos varios elementos que creo que van a ser muy benéficos, como estandarizar el límite de velocidades en avenidas primarias urbanas, en avenidas secundarias, en avenidas de alta velocidad, en lo que son carreteras, en lo que son autopistas, que prácticamente en todo el país van a ser exactamente los mismos límites de velocidad, ¿no? También otro, por ejemplo, elemento que llama mucho la atención es el límite de estupefacientes o alcohol en la sangre para alguien que va a conducir un vehículo de automotor, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en este momento, está vigente, y eso creo que ya lo dominamos un poquito más, uno puede conducir un vehículo de motor si tiene como límite el .04 miligramos de alcohol en el aire aspirado. En el aire aspirado. ¿Eso qué significa? Por favor, lo lo pregunta, ¿no? Sí, ¿cuántas? 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 Bueno, va a depender mucho de la persona, ¿no? Pero un adulto que pese 80 kilos, que mida 1.75, que esté en buenas condiciones de salud, pues, significaría 2 y medio tequilas, ¿no? Bueno, si son en un lapso corto, ¿no? Corto. Si son en un lapso corto. Ese sería más o menos el límite de lo que podrían consumir, ¿no? Ahora se establece como límite la mitad el .02, es decir, ahora el límite sería mucho menor, ahora ya nomás me alcanzaría para uno. Se va a reducir para uno. Para un tequila y si no, no podría conducir, ¿no? Por supuesto que resulta polémico, ¿no? No faltará quien diga, pero es que va a menoscabar el tema de la venta, o no vas a poder comer y tomarte una bebida o algo. Tomarte tu cervecita. Digo, está muy padre y qué bueno que haya mucho movimiento económico por el tema del consumo y todo, pero sí creemos que hay un elemento prioritario o hay un bien mayor, que es la protección de la vida. No solamente del que conduce bajo los influjos del alcohol, sino todos los demás que interactuamos con él, ¿no? Sí, porque se han dado varios accidentes, ¿no? No solamente en León, sino en varios municipios en donde hay consecuencias fatales a causa de un conductor. Y nos llama mucho la atención y por supuesto que nos debe llamar la atención, por ejemplo, el nivel de homicidios dolosos que hay a nivel nacional, por ejemplo, en lo que va de este sexenio, que ya ronda los 168 mil, que por supuesto es un número terrible y que hay que probar ello. Pero el número de homicidios en este sexenio, obviamente en todo el país culposos, que tienen que ver con percances viales, pues anda por el rumbo, ¿eh? Anda en 153 mil. O sea, son muchísisismos y nos debe de llamar poderosamente la atención, sobre todo por una situación tan básica como, que dicen los expertos, y aparte coincidimos totalmente con ellos, que el 95% de los percances viales son perfectamente evitables. Es decir, que esos 153 mil personas que han perdido la vida en este periodo de tiempo, pues el 95% todavía podría estar con nosotros. Es decir, una familia todavía podría tener a su jefe de familia. Tú podrías tener a tu ser querido contigo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muchísimo en ello porque nos hace falta mucha cultura vial. Claro. Pero si la cultura vial no basta, pues nos hace falta mucha labor de autoridad para que la policía vial, ya sea municipal, estatal o federal, haga la labor necesaria para meternos a todos en cintura. Y nosotros, por ejemplo, como legisladores, que es lo que estamos haciendo, es brindar las herramientas necesarias para que la sociedad pueda tener, gozar de una seguridad vial mucho más eficiente y la autoridad tenga las herramientas para poder prever de esa seguridad vial a las personas. Diputado, ¿a partir de cuándo se va a hacer esta modificación? ¿Cómo se están efectuando las modificaciones? ¿Cuándo se van a aprobar? ¿Si ya se discutieron? Sí, muy buena pregunta. Mira, esta iniciativa ya tenemos un buen ratito que la presentamos, ya hemos agotado toda la metodología. ¿Qué es eso de la metodología? Pues son las mesas de trabajo, las mesas de discusión para poder enriquecer la ley. Nada más que hay un elemento que nos falta, que es precisamente lo que están trabajando ahorita, que ahora, afortunadamente, creo que es algo positivo, cada vez que nosotros como legisladores vamos a tocar una ley y esa ley le afecta a algún grupo vulnerable, por ejemplo, personas con discapacidad, que es el caso, por ejemplo, adultos mayores, que es el caso, por ejemplo, comandos indígenas, que también sería el caso, por ejemplo, mujeres, no todas las mujeres están en todos los temas en situación vulnerable, pero, por ejemplo, si lo podrían estar para temas, por ejemplo, cuando mueven a sus bebés, ya sean un vehículo, de manera como persona peatona, etcétera, nos obliga a hacer una consulta. Y se refieren a consulta profesional, ¿no? No lo que honestamente hacíamos antes, que era, pues, hacemos una mesa de trabajo, invitamos a dos personas con discapacidad, y platicamos, y tantán, ¿no? Ahora tiene que ser una consulta representativa, profesional, que permita que de verdad estamos haciendo algo eficiente, ¿no? Esa es la única parte que nos falta ya para poderla subir a pleno, pero, pues, prácticamente esperamos, o nuestra meta es, en este mismo periodo, que finaliza en diciembre, ya la habremos subido a pleno, ¿no? Y se aprobaría y entraría en vigencia. Falta otra parte importante, ¿no? Porque este es el mínimo, ya está el mínimo federal, o la ley general federal, sería este el mínimo estatal, al que estaríamos haciendo la parte, ahora le tocaría a los ayuntamientos adecuar sus reglamentos para poder atender también toda esta nueva reforma y, pues, la parte de ejecución, ¿no? Así es que tenemos confianza que presentemos un producto interesante, inteligente y que de verdad pueda servir. De hecho, lo hemos comentado en la mesa de trabajo. Si nosotros logramos ver, una vez que hayamos concluido esta parte de la aprobación de la iniciativa, de que los municipios expidan sus reglamentos, si logramos reducir el número de percances viales, donde se pierde la vida, se menoscaba la integridad de las personas, etcétera, etcétera, perdón, entonces diríamos que hicimos buen trabajo, ¿no? Pero por el contrario, si no pasa absolutamente nada, pues de poco va a servir lo que estamos haciendo. Claro, o sea, tendría que ser un esfuerzo conjunto, ¿no? Así es. Que lo que ustedes están trabajando, pues se refleja también en el trabajo de los ayuntamientos y en la responsabilidad social, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Y aparte, pues, es una obligación del propio Congreso, ¿no? Sí. Prácticamente de nuestras facultades generales que tenemos, por supuesto, es que crear leyes, modificarlas, aprobarlas, etcétera, etcétera, pero también es la vigilancia del cumplimiento de la ley por parte de las autoridades, ¿no? Este, no de los particulares, porque eso ya le toca, pues, a los jueces, a la fiscalía, a determinar la autoridad, pero sí de las autoridades y esa parte tenemos que darle el debido seguimiento. Diputado, pues, muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros. Muchísima suerte mañana en la presentación del informe y, pues, vamos a estar pendientes de los resultados que den en este tercer y último año de legislatura. Claro que sí, muchas gracias y nos reiteramos ahí a la orden para cualquier comentario, propuesta, inquietud, con todo gusto para transformarla en un producto legislativo que nos sirva a todos. Muy bien, diputado, pues, gracias a ustedes y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo les recuerdo que pueden consultar nuestra formación completa en sonafranca.mx